Fenomenal, perfecto. Pues vamos a tratar de sumergirnos en la realidad de nuestro sector. Vamos a realizar un viaje, un viaje Bani, vamos a mirar de incluir formas de lidiar diferentes ante los constantes desafíos actuales que nos encontramos hoy en día. Ya no solo porque son inestables, caóticos, imprevisibles, sino también por la fragilidad, porque son quebradizos, porque donde lo que antes aparentaba solidez, hoy día, ahora, se desmorona de forma global con una gran facilidad. Porque donde nos crea ansiedad los continuos y sucesivos cambios que estamos sufriendo en la actualidad, nos puede dar lugar a una pasividad ante la toma continua y sucesiva de decisiones. donde nos encontramos viendo las consecuencias, unas consecuencias de decisiones tomadas hace ya más de 40 años. Y donde el exceso hoy día de la información, esa sobreinformación y esa naturaleza contraintuitiva que nos estamos encontrando, hoy día, nos dota de un mundo totalmente incomprensible, un mundo realmente difícil de comprender. Un mundo que ha cambiado, un sector que ha cambiado debido tanto a la pandemia, a lo que hemos durante más de dos años sufrido la pandemia, como así, esa aceleración de esa transformación digital y humana. Un cliente que se ha convertido en más formado, en una persona más informada, más formada, en el que busca accesibilidad, todo tenerlo a mano, en el que busca simplicidad, una inmediatez, rapidez, agilidad, disponibilidad, en el que quiere sentirse identificado con sus valores y con los valores de la prestación de servicios que va a querer coger. Un cliente consciente, un cliente cada vez más inmerso en la responsabilidad social. Un cliente que hoy día, y en nuestro sector ha sucedido, ha pasado de estar del final a estar en el centro de una interacción transaccional a un compromiso holístico. Un cliente que se ha convertido en un omnicliente, en el que busca cada uno y todos los canales en la búsqueda de su propio omnisistema. Un omnisistema en el que busca una mejora de la actividad física, una mejora de la calidad del sueño, recuperación, nutrición, estética, atención plena. En definitiva, una mejora de la salud física, mental, emocional y espiritual. En el que las minicomunidades, el sentido de pertenencia a una comunidad, se está convirtiendo en algo primordial. En el que la segmentación en nuestro sector ya no va por edades, ya no va por especialidades. Van por nuevos, por segmentos, por segmentos de clientes. En el que busca una única y repetible experiencia de cliente. Un momento de la verdad integrado, un cuidado hacia él en todo momento. Que le dé confianza, que le dé seguridad, que le dé tranquilidad. Y en el que pueda en todo momento disfrutar de un fitness sin fronteras. Hoy, ahora, en cualquier lugar, en cualquier momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En este momento inmediato. Y en el que se ha convertido en un consumidor consciente. En el que la sostenibilidad y los valores forman parte de su core. Una transformación también, no solamente del cliente, sino también de las tendencias del mercado hacia un modelo híbrido que llene sus expectativas y sus necesidades. Sus objetivos y sus necesidades. Hoy día nos estamos encontrando en las instalaciones deportivas que cada vez necesitan menos espacios de cardio. Necesitan más actividades fuera del propio gimnasio. Más espacio para el peso libre. Más entreno de fuerza para todas y cada uno de los segmentos de público que tenemos. En el que cada vez más hay diferentes comunidades y las tenemos que cultivar. Que necesitamos más actividades height, bootcamp, boxing, más stretching, flexibilidad, más salud mental. Y nosotros hemos de transformarnos también. Tanto para los que ya estaban con nosotros, como para todos aquellos segmentos que hemos y que podemos incorporar. Porque al final teníamos una penetración promedio del 12,5%. Unos países más, otros países menos. Y eso estaba muy bien, prepandemia. ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con ese 87,5% de las personas restantes? ¿Adecuamos nuestros modelos, transformamos nuestros modelos a ese negocio, a esas necesidades, a ese modelo que ellos necesitan? Bueno, es aquí donde surge lo que Clayton Christensen definió como el dilema del innovador. ¿Qué es el dilema del innovador? Es la disposición en la que hay que decidir de qué forma vamos a invertir. Es decir, tanto en explotar el ahora como en explorar nuestro futuro próximo, nuestro negocio. Es necesario explotar ese ahora como en explorar ese futuro de nuestro negocio, de nuestro modelo, teniendo en cuenta los recursos que disponemos, ya sean afectados o limitados por las circunstancias actuales. La base del éxito es convertir la exploración de nuevos modelos en un flujo constante que vaya transformando tu modelo actual, el modelo actual, de forma progresiva, de forma continua y se vea finalmente reflejado en tu cuenta de explotación. Tiene que pasar de esta exploración a, más tarde, esa explotación. ¿Cómo y de qué forma? Bueno, hay un modelo de aprendizaje que vamos a crearlo como analogía, el modelo 70-20-10. ¿Qué es el modelo de aprendizaje 70-20-10? Es un modelo en el que es basado en el learning by doing. Un modelo en el que el 70% del tiempo estamos trabajando a través de la experiencia. En nuestra analogía, en nuestro dilema de innovador, vamos a utilizar el 70% de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, de nuestra innovación en la explotación. El 20% en ese modelo de aprendizaje es para aprender de otras personas, lo que llamaríamos la inteligencia colectiva. Pues, en nuestro modelo del dilema de innovador, vamos a utilizar esa inversión, ese esfuerzo, ese talento y esa gestión en la exploración. ¿Y el 10%? ¿Qué es el 10%? Bueno, el modelo de aprendizaje serían los cursos, las formaciones que se van realizando, ya sean presenciales, ya sean online. Aquí, ¿qué podría ser dentro de este modelo? Pues, una parte muy importante. Una parte, desde consultoría, desde que haya otras personas que te puedan ver otras perspectivas, otras formas de estrategia, otras herramientas, otra forma de ver, que te abran la mente hacia otras perspectivas y nuevos modelos de negocio. Así como alianzas, así como open innovation, así como cooperación, compartir, colaboración, competición y alianzas estratégicas que te permitan a ti y a los demás ser capaces de poder llegar con ese límite de recursos que tenemos en la actualidad. Nos vamos a concentrar primero en la parte de explotación. Solo en entornos y en momentos estables, una estrategia basada en la explotación o solo en la explotación tiene sentido. Pero en nuestra más rabiosa actualidad nos indica que esto no es así. Si no lo tomamos en consideración o solo tomamos en consideración, no tomamos en consideración la exploración, podemos encontrarnos con el efecto ya conocido, el efecto Kodak o Blockbuster, o si no el más próximo, el de Thomas Cook, que al final otros ocupen o acaben ocupando nuestro lugar. Hay muchos aspectos en la explotación que vosotros estéis trabajando muy bien. Estoy convencidísimo que toda la parte de búsqueda de ingresos, de fuerza de ventas, fuerza comercial, de buscar nuevas actividades, nuevas formas de obtener ingresos, lo estáis haciendo fenomenalmente bien y trabajáis y dedicáis mucho tiempo a este punto que es clave, evidentemente. En el de gastos, estoy convencidísimo de más suministros, alquileres, toda la parte de control de gastos. También estoy convencido que le dedicáis esfuerzo, dedicación e inversión en tiempo a poder tratarlo. Cada vez más tenemos más conciencia y constancia de que el equipamiento es importante y también le dedicamos tiempo, esfuerzo, hay mucha inversión, a tener un gran equipamiento en nuestras instalaciones. También le dedicamos tiempo a las mejores prácticas, le dedicamos tiempo al benchmarking. Aunque he de decir que cada vez más tenemos la copia de la copia de la copia. Nos estamos encontrando, hoy día, pensarlo bien, nuevo modelo de negocio que se incorpora en tal país, en tal ciudad, en tal lugar. Y luego resulta que ese modelo ya existe. Que ese modelo, en realidad, no es un nuevo modelo. Es lo mismo de lo mismo. Y eso acaba haciéndonos perder posibilidades y segmentos de público. Los dos puntos claves donde no ponemos suficiente foco, inversión y esfuerzo en nuestro día a día, en nuestra operatividad. El primero, la experiencia del cliente. Ser honesto, ser francos con vosotros mismos y pensar si realmente estáis invirtiendo suficiente en esa experiencia del cliente. Si ese seguimiento, si esos puntos de contacto, si ese momento de la verdad, estáis ahí y lo tenéis perfectamente integrado. Otro de los puntos esenciales que a veces no tenemos en cuenta y que es clave en nuestra explotación. La experiencia del empleado. Esto nos hace que por muy buena que sea nuestra estrategia, por muy buena que sea nuestra estrategia corporativa, nuestros procesos, por muy bien que sea nuestra estrategia corporativa, por muy bien que hemos sistematizado y facilitado digitalmente esa estrategia, si el cliente no percibe en realidad que es el centro de su universo, de nuestro universo y si además añadimos algo completamente esencial que la gente que trabaja con nosotros no se identifica con esa propuesta, tenemos un gran recorrido en la explotación por recorrida en la explotación por recorrer. Pensadlo fríamente, pensadlo cinco segundos si creéis de verdad que estáis cumpliendo con estos dos puntos tan esenciales. Si cumplimos o si tenemos realmente margen de mejora en ello. Porque al final, tratar con el capital humano, con el talento, con nuestro personal, ¿cómo los tratamos? ¿Como recursos humanos o es dirección de personas? ¿Estamos realmente pagando en función del valor de cada puesto, del tamaño de cada silla? ¿O lo estamos haciendo en función de su rendimiento, de su potenciabilidad, de su valía como persona, de cada persona? Pensadlo realmente. Porque esta parte también es esencial a la hora de poder cubrir esa parte de explotación. Puntos claves, ¿cómo estamos gestionando nuestro personal? ¿Cómo estamos gestionando ese talento? ¿Cómo estamos gestionando ese capital humano, clave y esencial, para nuestros resultados? ¿Estamos realizando realmente de forma conseguimiento, con objetivos cumplidos, no cumplidos, con recursos para que puedan realizarlo una evaluación de desempeño a todo nuestro personal? ¿Estamos estableciendo diferentes bandas salariales en función de esa valía, no solamente en función del puesto, sino de ese rendimiento, de esos objetivos? ¿Estamos realmente siendo objetivos y puntuando a cada una de esas personas para que pueda desarrollar y promocionar y sentirse valorado? ¿Realizamos una política de compensación total? ¿Realizamos una política de beneficios sociales? ¿Realizamos una política de conciliación laboral? ¿Realmente tenemos en cuenta todos estos factores? ¿Cuántos de vosotros, de vuestras cadenas, están realizando un plan de carrera, un seguimiento del plan de carrera y un cumplimiento de cada objetivo del plan de carrera, con mentores, con herramientas, con formaciones, con capacitaciones y mejora de habilidades de esas personas para cubrirlo? Porque una de las cosas que nos sucede en nuestro sector es que si hacemos algo en ese plan de carrera, es promocionar, y mi pregunta es, ¿sólo hacia promoción, hacia generalistas, hacia lo que es el principio de Peter? ¿Hacia que al final puede ser ese principio de incompetencia, de que ya no puede llegar a esas habilidades requeridas por ese puesto? ¿No podemos hacer que esas personas que ya están bien, siendo especialistas, hacerle un plan de carrera dentro de esa especialidad? Son puntos y reflexiones que tenemos en cuenta, que debemos y hemos de tener en cuenta, y que si no completamos con éxito estas acciones, estamos alimentando a lo que es, en realidad, nuestro verdadero enemigo. Nuestro enemigo no es Apple, Apple Fitness Plus, no es Pelotón, no es Zonal, no es Hydro, no es ninguno de estos. Nuestro verdadero enemigo es la rotación. Pensar de verdad, 10 segundos, solo 10 segundos, si realmente estamos haciendo tan bien las cosas y no está influyendo en la rotación de nuestros clientes. 10 segundos solo. Nuestro verdadero enemigo es la rotación, la rotación de nuestros clientes, su desilusión, su desmotivación. Aquello que nos encontramos y que nos dicen, a veces, es que esto no es para mí. El no sentirse valorados. Aquello que conocemos muy bien en muchos lugares, las rutinas A, B, C, D. Una despersonalización. El no conocer tu nombre. Que no conozcan cómo te llamas. Que no te saluden al llegar. Que no te saluden o no te hablen durante la estancia en el club. Que no te corrijan. Que nadie te sonría. Y te pregunte en qué puedo ayudarte. El pensar que si no personalizo un programa será más fácil que pueda vender entrenamientos personales, fisioterapia, en definitiva servicios adicionales. El tener esa cultura más, no por venta, sino por seguimiento. El no dar la atención necesaria. El no tener la empatía para poder dar alternativas ante cada una de las diferentes situaciones únicas y personales de cada uno de nuestros clientes. Este y ningún otro es nuestro verdadero enemigo en la explotación, la rotación. Y este es el que tenemos que trabajar en nuestro hoy, en nuestro presente, en nuestro ya. Nos vamos a la parte de exploración. Ya hemos visto la parte de explotación. Nos vamos a ese futuro próximo. Donde nos indica una parte esencial, la ley de Martec, que nos indica que la tecnología cambia más rápido de lo que nosotros podemos adaptarla e integrarla. Por lo que se convierte en un desafío para cada uno de nosotros, para cada una de las empresas, para nuestro sector. El saber y el poder elegir. Porque al final la clave de nuestro éxito estriba en escoger las tecnologías que maduran y se convierten en relevantes para nuestra propuesta de valor única. Propuesta de valor, propuesta de valor, según el modelo que tú escojas, según el modelo que tú tengas. Porque el motor del profundo cambio que el sector está experimentando es en la estrategia y en las personas que lo van a llevar a cabo. La tecnología es el medio, es la herramienta. Una estrategia que tiene que ir con pequeñas ganancias a corto o medio plazo. Pero lo que tiene que buscar es una integración de toda la experiencia pre y post de nuestros clientes. Que seamos capaces de convertir los datos, esa sobresaturación de datos en información, en conocimiento a tiempo real para una mejor toma de decisiones, para una toma de decisiones más acertada y una mayor predictibilidad que nos dé lugar a ventajas sostenibles, competitivas en nuestra empresa, en nuestra organización, que podamos mantenerlas en el tiempo. Tenemos que eliminar todo lo que no tiene valor, focalizarnos, focalizar nuestro esfuerzo, nuestras inversiones en el talento humano, en la micropersonalización y en la experiencia única e irrepetible. Y para ello tenemos que buscar también alianzas estratégicas que nos puedan en todo momento ayudar y que estén dentro de nuestro ecosistema para alcanzarlo. Porque el conseguir y el llegar a hacer un océano azul no va a depender de la creación de nuevos mercados, de nuevos segmentos, no va a depender de esa idea genial, sino más bien de un enfoque práctico, innovador y creativo que todas y cada una de las empresas puedan llegar a seguir. Y este tiene que ser el objetivo de esa exploración. Al final, lo que tenemos que pensar es exploramos, transformamos, explotamos, explotamos y explotamos. En realidad, lo que tenemos que buscar es transformar, transformamos. Como conclusión, una pequeña frase, una pequeña cita de Cameron Clare, que tenemos que tener en mente, y es que la energía de las cosas comienza a decaer cuando no eres capaz de renovarte. No piensa solo en la explotación, piensa en la exploración, piensa en esa alianza estratégica, consultoría, en este 10%. Y renueva, innova y crea nuevos modelos de negocio. Gracias a todos por haberme escuchado y haber compartido este tiempo conmigo. Muchísimas gracias, Manuel. Fuerte el aplauso. Y al igual que venimos haciendo con todos, esperamos recibirte en algún momento acá presencial. Que vengas a visitarnos. Fenomenal. Estaría encantado de poder visitaros de forma presencial. Muchísimas gracias y te esperamos pronto. Fuerte el aplauso para Manel. Muchas gracias.